¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy vamos a ver los últimos eventos que se han suscitado en la Asamblea Legislativa. Tienen que ver con las declaraciones y la invocación que hace doña Dinora Barquero. Una incitación hecha a la prensa, diciéndoles que ellos han sido abofeteados y amordazados por el gobierno de la República. Es una incitación en realidad a la pelea, al conflicto. Y curiosamente hoy el presidente de la Asamblea le pide a la Asamblea Legislativa en Pleno y al presidente a través de los medios de prensa que debe haber una moderación y un uso más tranquilo de los medios de prensa y de los medios de comunicación en el caso del presidente de la República del canal de la Casa Presidencial. Pero es que si uno ve las situaciones de conflicto, no las plantea ni el presidente de la República, porque el presidente lo hace a través de su conferencia de prensa. Aquí las declaraciones se las da a un periodista Dinora Barquero. Y entonces ya están fuera del contexto incluso de la Asamblea, dentro del contexto del plenario o las comisiones. El presidente lo hace desde casa presidencial. Y es cierto, y muchas veces ha tenido que decir cosas duras en términos políticos. Duras porque evidentemente hay una obstrucción notoria del Poder Legislativo y en otros casos del Poder Judicial para intervenir de manera pronta y cumplida. Y yo creo que si lo tenemos claro, cuatro años se van rápido y don Rodrigo quiere trabajar y dejar una obra construida que sea satisfactoria para el país. Y entonces se encuentra con todos estos obstáculos, todas estas piedras en el camino, que son esas personas que no son buenos patriotas. Todo lo contrario, se oponen por oponerse, porque uno en general se opone con propuestas. Un partido como Liberación Nacional debería tener el Congreso lleno de proyectos, que se estuvieran discutiendo sus proyectos. Y entonces ahí usted dice, ah, sí, gente brillante, gente notoria, son jóvenes trabajadores. Pero ¿qué va a esperar uno de una chiquita como Andrea Álvarez? Que es su primer trabajo, que no tiene experiencia redactando un proyecto de ley. Que su papá fue un inútil en política y su mamá fue una periodista mediana del periódico La Nación, con algunas notas siempre fuera del contexto de Costa Rica, refiriéndose a otras realidades. Y así otros diputados, Francisco Nicolás, que le dé gracias a Dios, que puede estar sentado allá en la Asamblea Legislativa, en otros países posiblemente estaría bajo las rejas, porque él lo sabe, que fue juzgado y sentenciado, y que su recurso de amparo fue rechazado, y que tuvo que pelear para lograr que los errores que cometió cuando fue viceministro de José María Figueres fuesen borrados, porque hoy día es un procedimiento que se sigue, después de cierto número de años, las penas desaparecen de las hojas de delincuencia. Pero ahí están los periódicos, ahí están los archivos de los problemas que tuvo, por los cuales fue juzgado y sentenciado. De manera tal que con esa bancada de Liberación Nacional, lo que nos demuestra es que ya estaba llegando al final de su periodo, que no tenía capacidad para renovar, que no habían personas jóvenes o que no veían ellos, personas jóvenes dentro del partido, que pudieran llegar a producir un trabajo satisfactorio. Y no lo han hecho, es decir, el trabajo de ellos ha sido muy deficiente, ha sido básicamente una labor de obstrucción, es obstrucción legislativa la estrategia que han seguido. Y es una obstrucción además marcada por un estilo autoritario, un estilo irrespetuoso, un estilo grotesco, propio de cantina de mala muerte, como dirían, eso parece las discusiones en los años 60, 70, en los antiguos bares, en donde la gente discutía de política, o discutía de fútbol, o discutía de religión. Ese es el nivel cultural que tiene hoy día el Partido Liberación Nacional. Y en ese contexto, Doña Dinora da unas declaraciones que realmente en cualquier otro país del mundo debería dar cuentas a la justicia, porque está haciendo una incitación. Y eso es, efectivamente, esos son los que se llaman discursos de odio, porque el discurso de odio de un ciudadano no tiene la misma proporción que el de una diputada de la Asamblea Legislativa. Sus palabras son muy graves. Es más, se dirigió a los periodistas y les dijo, a ustedes les está pasando esto y esto, como si ellos no se dieran cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque también los periodistas han sido culpables, han sido culpables por mal informar, por tergiversar el sentido de la noticia, por no ver las actitudes positivas del presidente en el proceso de reconstrucción de este país, por no darse cuenta de la labor que se ha realizado. Por ejemplo, en los términos, veámoslo de lo que ha sido, para poner un ejemplo que está a simple vista, la disminución continua del precio de la gasolina, nueve rebajas en lo que va del actual gobierno, que tiene nueve meses. La ruta del arroz ya empieza a verse, ahora sí, el bajonazo en el precio del arroz. Pero también en los foros internacionales, el respeto que se ha ganado Costa Rica y que se ha ganado el presidente y su ministro de Relaciones Exteriores, el apoyo del Banco Centroamericano y del Banco Interamericano para construir infraestructura. Tendremos la ciudad-gobierno, pero también tendremos un proyecto de largo alcance para reparar toda la vieja infraestructura de Costa Rica. Porque si somos un país turístico, necesitamos que la gente pueda conectarse rápidamente entre el Caribe y el Pacífico. Y entonces ahí va la ruta 32, se hicieron los trabajos y se harán los trabajos que falten en la ruta 27. Se arregló Cambronero y se arreglarán otras rutas fundamentales. En nueve meses de gobierno ha habido un esfuerzo de todos los días por aportar algo a nuestro país. Se logró sacarnos del encierro en que nos tenían confinados. Se dio el primer año que transcurrió con cierta normalidad y esperemos que este nuevo ciclo lectivo se pueda dar una muy buena recuperación de la educación costarricense. Es decir, si uno revisa la tarea de cada uno de los ministros, ha sido notoria. Ha sido notoria cómo se está controlando la caja costarricense del Seguro Social para parar los desfalcos y los malos manejos de dinero. Por ejemplo, en el campo de las mamografías se logró poner al día un tema que era fundamental para la salud de las mujeres costarricenses. en cada uno de los ministerios se nota nuestro trabajo encomiable hecho con mucho esfuerzo y hecho contra la adversidad de quienes no quieren dejar gobernar. Y se han logrado alianzas importantes en los momentos adecuados como cuáles. Bueno, los eurobonos. el presidente convocó a los jefes de fracción y algunos diputados para negociar en casa presidencial y se lograron los votos. Pero hay bancadas que han sido curiosamente las enemigas del pueblo costarricense. Que lo sea liberación nacional uno lo puede entender. Son tres derrotas al hilo, están al punto de la extinción, no tienen nueva gente para guiar este país, no hay jóvenes, nadie se quiere interesar en participar de ese partido. Pero que lo haya hecho una bancada joven como lo es la del Frente Popular cometiendo Frente Amplio, cometiendo errores una y otra vez, aliándose a la bancada de liberación nacional y compartiendo con ellos sus puntos de vista. por ejemplo, en la elección de el defensor de los habitantes queriendo poner a la vicepresidenta de José María Figueres en contra de un hombre como Eric Culate que ha luchado continuamente por el mejoramiento de las condiciones del consumo en Costa Rica y que uno lo veía continuamente en los medios de prensa dando declaraciones y lo veía en las comparecencias sobre temas de los precios de los productos. El trabajo de él era un trabajo y ha sido y seguirá siendo un trabajo notable. Sea o no sea el defensor de los habitantes, hay que agradecer su preocupación porque Costa Rica estabilice los problemas de consumo y las bajas de precio que deben darse. en estos momentos Costa Rica debería estar con los precios de los productos muy por debajo. Si el dólar ha alcanzado creo que en lo que va del tercer milenio ha alcanzado el precio más bajo del dólar. Es decir, aquí hay gente que está haciendo millones y que no quiere compartir con los consumidores tarifas más adecuadas porque si compraron los productos a dólares baratos deben venderlo a precios más cómodos pero no está sucediendo no está sucediendo. Entonces el gobierno se ve obligado a a doblegar su esfuerzo. Lo ha hecho a través de la página ¿verdad? La página que tiene el Ministerio de Economía que permite localizar dónde están los productos más baratos pero yo entiendo a veces para la gente no es fácil trasladarse de un lugar a otro. Lo ideal es que los comercios regularizaran los productos y que evidentemente uno puede entender a veces hay calidades y marcas que son más caras pero que el promedio digamos de los precios rebajen es fundamental. Pero digamos que el presidente Rodrigo Chávez y eso es lo que ellos no quieren darse cuenta tiene una tasa de aceptación la última medición 77% no hay manera que baje un estilo como el del presidente es lo que el pueblo quería para este país y no el estilo grotesco y vulgar de Doña Dinora para poner digamos caracteres que son fuertes uno tiene un carácter que es fuerte pero hace cosas y tiene que hablar fuerte porque necesita que la gente se mueva pero cuando lo hace Dinora lo que hace es invocar a la violencia porque es en el fondo de ese discurso lo que hay es una invocación a la violencia y eso es muy muy doloroso que una diputada de la asamblea legislativa utilice su cargo para difamar al presidente para maltratar al gabinete y para maltratar las labores que se vienen realizando negando todo esto que le he dicho yo y que el pueblo lo observa el pueblo sabe que la gasolina ha bajado sabe que el arroz ha bajado sabe que los productos farmacéuticos bajarán y ha anunciado la baja el presidente de 200 productos más entonces que más pueden pedir en 9 meses de gobierno con toda una asamblea legislativa encima llena de enemigos de arpías de jóvenes inexpertos que no saben ni redactar un proyecto que no habían ni iniciado sus carreras profesionales en 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 los en las carreras que hicieron inexpertos exactamente esa es la palabra y eso es lo que costa rica no puede seguirse permitiendo nombrar tanto muchachillo salido apenas de las aulas universitarias a medio enseñar o profesores que de todas formas su recorrido por las instituciones donde estuvieron fue muy mediocre de manera tal que nosotros seguimos trabajando adelante seguimos confiando en el gabinete de rodrigo en su gente en sus ministros seguimos confiando en nuestros diputados en pilar seguimos trabajando porque este proyecto va para más de cuatro años nos seguimos viendo a través de este canal de rodrigo